Ya Leona, atacá a Leona. Dale Leona. No, mire, cuando la pizza sale recién calientita. Oh, qué rica. Yo amo la pizza esa. O sea, sinceramente me encanta. ¿Cuál pizza? La pizza, la... El virus. No, a mí me gusta más la de Albert. No, no, hija. Esa no... El Albert es muy muy muy... Es que la sorpresa es que sí le han mermado. Es que sí, sí. Es que, ¿sabe por qué no me gusta a mí? Porque cuando usted la muerde, o sea, se le va todito, lo de encima en una mordida y eso le queda como el pan. También saben en dónde es rica y yo, o sea, porque yo no era tan amante de la pizza, porque ya me había empachado, pero fui a comer aquí al Rey Pollo de allí de Cuatro Caminos y la hacen buena. Ah, sí. Esa sí también es buena. Sí, la hacen rica. El que es hasta... A la Rey Pollo, la que estoy por aquí, ¿no? Por Cuatro, ajá. No, pero mi amor, mi favorita es la de peperoni y esa recién calientita con mucho queso. Oh, my God. O sea, la amo, me encanta la pizza, sinceramente. Pero de vez en cuando porque... Es como la Pizza Hub. Ustedes no han probado la Pizza Hub. La Pizza Hub. Yo sí, yo ya fui a comer a San Salvador. Solo que son cariñosas. No, la de Papayón también. Ah, la de Rojo, qué rico. Esa sí no. Esa sí no. ¿Y la de chorizo ya la comieron? Está ahí en Metro Centro. Cuando yo voy a hacer las compras, digamos, como arreglitos de los cumpleaños. Que no es un puesto verde. Ah, no, pero adentro. Nosotros compramos una. ¿En el primerito? En el primerito. Que yo le doy a la Jessica solo porque tengo hambre, no lo aviento a la. ¿Por qué qué? Pero entonces, ¿qué peces? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Yo creo que... Ah, pues de la misma es. Así la quería hacer yo, mire yo. ¿En dónde usted? ¿En dónde usted? En Papayón. Mi amor. Ah, es que hay lugares que se va a ver, va a estar bien. Chivas con un hambre, va. No, Miguel, pero yo... Fuimos a Metro Centro, fuimos a Metro Centro. Puedo acampar unas líneas. Ah, no, de. Todo va llenísimo. Y solo ella estaba. Jessica, vamos a comprar. Porque, bueno, no tenía gente. No, 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 no. Y nosotros con un hambre, va. Ahí dejamos turistas, va. Ahí la dejamos. Ay, no, el amor de Cristo es esto. Pero es que... Porque, qué horrible. Siquiera, entonces solo se hubiera traído para los perritos. No lo había dejado ahí. Son los que a veces le dan el toque a la comida, pero como hay veces luego los cambian. Ah, sí. Últimamente, no. Sinceramente, vieron. No, yo sí. Es como un día yo invité a un amigo. A la software, Eva. Le invité. Y lo probó, estamos ahí. Y yo vi que lo envolvió. Y abrió voladas. La tía. Y me dijo. Mamá, te invitando otra vez. El amor de Cristo es esto. Pero yo te lo sentí bien rico. Es que a mí me gusta también. No, pero es que yo pedí, es que ahí depende el pan. Ahí, ahí. Ah, sí, es que usted lo hace. Sí, depende el pan. Depende. ¿Cómo era? El peruacín como yo. El tazaki como todo ese. No, pero el terehuaki. Terehuaki. Ah, terehuaki. Y es tereyaki, mi madre. Tereyaki, bebé. Ahí estaba la par de ella. Sinceramente, como... ¿Qué? Yo siento que están. Sí, por ahí. Pues sí, entonces, yo fue lo que dije. Terehuaki. Pero mírame, pero esto que no es de Guatemala, hay un lugar que mientan así. Sí, pero este, es el pan, el modo del pan. Es el pan. Y ella, pero allá hay un restaurante. Yo estaba, yo estaba, yo estaba aquí ya, este, como pagando. Sí, sí, yo, yo, yo bien guacheé como esta burlista. Dios mío, bendito. Yo que en el momento quería estar en mi casa para reírme en los cuatro vientos. Porque vieron a esta mujer, como decía él. Sí, 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 sí. Es que yo lo leí como decía ahí. Pero ustedes le han dicho, bueno, como sea, pero yo eso quiero. Ay, yo como eso, yo lo pedí, pues, y este. Yo eso quiero, o sea, como sea, pero yo eso quiero. Bueno, fue la única, porque a mí las escaleras dio un cuarto. Ay, esa mujer, las escaleras, mire usted. Ay, otra cosa, lo que me pasó, que me caí también y boté las palomitas. Mira, ¿ves? Mira, la primera vez también de las escaleras esas. Y yo, yo bien, o sea, sí sentía miedo. Tú puedes, tú puedes. Y ahí raspas. Ay, yo me quedo. Una regla. Parada que no haya paradójica. La verdad. Y en eso me echaron la mano. De la mano se te va. Y vos, como diablos, tenés que poner las patas a Willy, que se le va a poner esto. No, y tienen que tener cuidado en los más tuve y los más bajes. Y yo me quedo parada. No sé, como si ustedes andan las cosas distintas o cuando tenemos algo rojo. Ay, no. Llega el coreano, mire usted, me agarra la pata. Pues, sí, mire, no, ya Lompita está viniendo. Llega uno y la agarra así y ya va. Pero hubiera visto el coreano como la, 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 la. La, 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 bien amable. Yo me des malo ahí para que me agarre más. Yo me des malo ahí para que me agarre más. Me des malo. Ya quedan las chifurnias. Ajá. E igualito si andaba la pobre de Reyes y más el vestuario que andaba. Ese día fue, ese día fue tan bonito, mabicha. Porque primero, cuando entramos al parqueo, a Miguel se metía por aquí, se le metía un carro. Porque el parqueo, pelean por parqueo. Porque. Porque. Ahí uno decía. Y Miguel se iba ahí. Arras. Me metía un otro. Y se reculaba. Y era así. Y decían, me vinimos hasta que un muchacho ya, este, no cubrió el espacio. Él, y ahí estuvo hasta, probablemente nos metimos. Hasta las propinas le dimos, hasta entre todas. Le dimos propinas. Después pasó lo de, lo de la, no. Y lo de la escalera. Ajá, lo de la escalera fuimos al baño. Después lo de la Jessica. Después que nos metimos ya al cine con las palomitas. Y nos sentíamos bien así, bien perrísima, bien así, bien empoderada. La Mereida con la charola, de las palomitas, las sodas. Entonces, entra y como los asientos del cine son así. Y cuando usted lo va a sentar solo lo baja. Y lo tiene ahí para que se siente, porque no se le va a subir. Y ella solo le hizo así. No, 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 es lo que yo, este, me siento bien confiado pensando que, que no se le haga vuelta. Y fly para la, y un maestro que estaba ahí a la, y un maestro que estaba ahí a la par, solo. Ajá, porque él, o sea, yo ahora le miraba a la carita y como solo nosotros estábamos ahí, el muchacho ahí. Y solo nosotros estábamos. Al ratito la Jessica. Nunca en mi vida me había, nunca en mi vida me había sentido tan apenada que se me caeron. Y no quería recogerlas de apenada. Al ratito, moja el montón. Un señor todita la botó, toditos botan las palomitas. Y para qué, quizás, para hacer esos chunches, así reducido el volado, para que la gente vaya a comprar más, vaya a gastar más. Y son caras, para que me quede ganas, son las aquellas. Ah, esas carameladas. Esas, sí, sí. Uy, qué rico. Qué rico, bolilla. Y muchachos, vamos a, no sé, juguéramos al cine, vieran qué bonito. ¿A dónde fueron? ¿A Santana o a la Gran Vía? Ah, a Salvador. Sí, solo no fue la Nayeli ni la Wendy. Ah, ¿por qué no me la llevaron? Por las criaturas. Pero yo les dije que llevaran a las criaturas. Se puede llevar, niños. Este decían que no, pero como esto, nadie le ganaba. No, pero ya se hagan. Yo en el metro centro no podía. Bien. Yo fui al de Santana a la vez para estar. En el metro centro no podía, hija. Bien, y no ahí andaban los niños abajo. Pero en la Gran Vía, en el metro centro no. Es que como atrás, y dice los sonidos. Se mira enfrente para atrás. Yo he ido a nuestro centro. Nosotros nos fuimos hasta adelante. Nosotros nos fuimos hasta adelante, mano. 8 minutos. Y cuando se oía, mano, ¡boom! Porque es que yo era muy bonita porque era una pareja más que todo. Bueno, y regresamos al próximo video. Sí, nosotros estamos hasta bien.